Check it out now Yo quiero tu abertura Una aventura mami sin censura Tú eres la cura para mi infección Mami tú estás dura Tú me las apuras Yo quiero darte tortura Tú me vas pero tranquila si lo quieres pasivo Si te activas Si yo me activo Tú agresiva y yo agresivo Doble el castigo Ese miedo Vamos a dejarlo Después soldarlo Para calentarlo Es que tu cuerpo me motiva Y tú me pones crítico Como una explosión Ese miedo Vamos a dejarlo Después soldarlo Para calentarlo Es que tu cuerpo me motiva Y tú me pones crítico Como una explosión Batabum Enseñale cómo es que pegue Batabum Enséñale Cómo es que pegue Este no me hace sonso, sigue matando el sonso. Este es pa' todas las gatas, que tiene corazonso. Para las bebés que brillan sudando, ellos sonan Johnson. Yo lidero y zumbando, como una Funky Johnson. Empezamos el juego físico, vamos a ver que terminen. Estamos cúpidos. Tu castigo será magnífico, será todo un hecho verídico. Pienso que no soy psíquico. Me pajo, seamos pata, boom, pata abajo. Masacrándonos con el boom, boom, debajo. Torre mil, síguelo, la nota hasta que salga el sol. Crap y ator, suenalo. Patapum, ese miedo vamos a dejarlo. Después soltarlo para calentarlo. Es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico. Como una explosión, patapum. Es ese miedo vamos a dejarlo. Después soltarlo para calentarlo. Es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico. Como una explosión, patapum. Ahora el ritmo castígalo. Bala, te tiran, mami, dale, agítalo. Ya tuve con otra, así que el ritmo castígalo. Practique ese pesado y vamos a aplicarlo. El ritmo castígalo. Go, go, toma el regalo. Chequea todo lo que tienes. Regáralo, chico malo, pa' darte lo que tú quieres. Puro veneno de calle, pa' que en un viaje despegue. Solo nos queda un detalle. Hay que los ritmos en la pista. Y pum, pata, boom. Tu cuerpo me zoom, zoom, zoom. Es dinamita, hace cuatro, tum, tum. En la recta, no esperes que pare, casi en la meta. Pa' ese mundo ya viene un cometa y que... Patapum. Ese miedo, vamos a dejarlo. Después soltarlo para calentarlo. Es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico. Como una explosión, patapum. Ese miedo, vamos a dejarlo. Después soltarlo para calentarlo. Es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico. Como una explosión, patapum. Pa' to'a las showres. T-Watt y Joe. Están apretados. Están buscando baterías por afuera. Y nosotros comandando en la brea. Música alancado. Prestige. Menes. Machando la liga. Papo. Patapum. Patapum. Eh. Tú sabes, papi, que en otro lugar. Millones récord. T-Watt y Prestige. Los de la NASA. T-T-T-Tumbando la NASA.